hola buenos días tardes noches a todos los espectadores de el canal ex mormones este domingo de no hay uno con extimonio vamos a volver a conectar con nuestro amigo ángel crespo que nos habla desde brasil y que ya nos había visitado en una anterior oportunidad hace unas seis semanas para cuando salga este vídeo habrán pasado unas seis semanas de su primera y única intervención aquí y bueno pues se han quedado muchísimas cosas en el tintero no y también han habido algunas repercusiones bueno hay de todo hay repercusiones positivas pero unas tantas negativas y claro aquí estamos para dar voz a los ex mormones voz que ya no tenemos en la capilla bueno que tampoco la queremos no y para eso existe este espacio para que nos podamos expresar y aquí tenemos a ángel que nos va a hacer unas puntualizaciones vamos a comentar algunos aspectos de las reacciones que han habido a su primera intervención en la que hemos hablado cosas muy serias que prácticamente son delitos hemos tocado temas muy delicados que son dignos de mencionar y que gracias a ángel nos hemos podido enterar para hacernos eco y claro estamos hablando de eso mismo no de delitos y han salido miembros de la iglesia a justificar esos delitos y ahora vamos a ampliar con ángel en los puntos porque claro como se suele decir esto no se puede quedar así así que pues bienvenido ángel muchísimas gracias por volver a contactar y vamos a extender un poco más esto a rizar más el rizo y coméntanos cuáles han sido las repercusiones de tu primera intervención bien ante que todo gracias maría magdalena por concederme la oportunidad de poder volver a participar en tu canal cuando quieras realmente en el anterior vídeo que en la cual tuve la oportunidad de conversar contigo si tocamos temas extremadamente serios temas que eran muy delicados y noté que algunas personas les dolió totalmente les dolió totalmente les llegó les llegó hasta el alma porque te encargaron de a raíz de eso de atacar los comentarios y ahora yo normalmente yo no suelo prestarle atención a las a este tipo de personas porque yo he aprendido que a los idiotas hay que ignorarlo hay que hacerlo porque tú no puedes perder tu tiempo peleando con una persona así o rebajar que a nivel de él no se puede sin embargo bueno considero tomarme la pausa y frenar un poquito es porque hay que hacerlo porque ya basta yo lleve 20 años de 20 años dentro de esa religión siendo silenciado siendo atacado habiendo siendo difamado cosas muy duras muy difíciles y siendo humillado exactamente fui humillado dentro de esa religión por personas así como estos seres que aparecieron en esos en esa caja de comentario personas de las cuales créeme no tengo relación alguna con ellos por ejemplo había uno uno de los comentarios de un youtuber venezolano que él dijo que me conocía que me conocía la misión yo primero y principal caballero yo usted no lo conozco o sea en la misión nunca tuvimos la oportunidad de toparnos solamente lo conocía él cuando llegó a la tienda donde yo trabajaba en barilita en el estado barina eso fue como en el medio del año 2015 donde se acercó a hacer a preguntarme algo sobre unos miembros y hasta allí y hasta allí pero del resto yo nunca tuve contacto o me lo llegué a encontrar a él dentro de la misión que ocurre este sujeto él como él es influencer quiere ser llamado un influencer tiene un canal de youtube también tiene su buena cantidad de seguidores verdad no se le puede negar pero se dedica a meterse en este tipo en estos vídeos porque quiere llamar la atención simplemente ahora algo que a mí me indignó fue que tuvieron personas tres personas que se encargaron de justificar esta tirazo un evento que sucedió hace fue en el año 2011 ya llevamos como casi 13 años desde que ocurrió para mí para mí eso fue una experiencia dura una experiencia dramática quiero decirlo de mano que yo aquí yo reconozco mis fallas yo reconozco que yo no fui un misionero obediente eso te lo cometí a reconocer porque ya estaba cansado de lo que estaba viendo en esa basura yo no soy una persona perfecta yo tengo mis debilidades y son bastantes y aún así trato esfuerzo mejorar quiero mejorar porque caemos para aprender a levantar sí pero qué es lo que ocurre en este caso estos sujetos trataron de justificar el accionar el exterior venezolano él dijo que él sabía que la visión que eso del tachirazo a la mano por eso él no participó porque eres honrado si una persona nada va a decir en los medios que borrado si ya está yo le creo el aplaudo el ahorrado también aplauso el señor que no lo que no que no rompió un plato en la misión y está bien ahora hubo otro señor eh llamado molgrado no si él se encargó sobre todo él en la caja de comentario de atacarnos a todos nosotros de tratar de decirle que nosotros estábamos males que éramos unos apóstatas inclusive llegó a burlar intentó burlarse de ti porque tú citaste al señor de los amarillo por dar nuestra perspectiva no de fuera de la iglesia y de sus libros canónicos y la opinión que bueno muchos tenemos acerca del libro de mormón pero bueno son opiniones digamos superficiales que hacen la mayoría de miembros que entran y que no tienen empatía por el prójimo y no saben lo que esa persona que está dando su testimonio como es tu caso ha pasado y aunque lo sepan pues no no sienten empatía y no se ponen en la piel del otro entonces eso dice muy mal de ellos no porque se nos insta a amar al prójimo aunque yo personalmente pienso que eso tiene que nacer de uno porque tú no amas al prójimo porque te lo diga alguien sino porque te nace o no te nace entonces esta gente no tiene empatía y hay otros comentarios también donde hay gente que ni ha visto el vídeo que es en la mayoría de las ocasiones que tienen una actitud meramente robótica autómata y entran no ven nada no escuchan el testimonio como esta persona por ejemplo charles morgado dice no entiendo porque hay mucha gente de la iglesia que no entiendo o sea ves el vídeo y tratas de entender tratas de ponerte en los zapatos de la persona que está contando su historia para tratar de entender y la dinámica de siempre de culpar al agredido y quitar la responsabilidad a la iglesia y para eso claro es que la iglesia también son los miembros no entonces claro esa representación pues no trata de demostrar lo que tanto predican no y eso es lo que he visto en los comentarios que te hicieron y ahí se ve simplemente el nivel el nivel de comprensión el nivel de empatía el nivel de amor al prójimo se ve el nivel sabes que una de las cosas que yo me estaba preguntando hace unos momentos es porque entran ahí que quieren lograr ellos llamar la atención o sea cuál es su propósito ahí se van a arrepentir porque los estoy llamando al arrepentimiento señores si nosotros estamos fuera de la iglesia respeten ok respeten nuestra decisión a ustedes se les respeta que estén ahí adentro si quieren continuar así quédense ahí pero no me vengan a imponer sus ideas porque tratar de censurar es lo que más pasa por la parte que me toca sí porque abres el canal porque te dedicas a esto porque metes tanto tiempo porque esto y porque dejas hablar a la gente sabes cuál es la diferencia ángel que nosotros los domingos de ayuno y testimonio nunca hemos irrumpido en una reunión sacramental a subirnos a la tril a decir ya no creo en la iglesia no porque ese es su espacio ese es su lugar para hacerlo nosotros tenemos esta plataforma los ex mormones que tienen otro tiktok twitter o x y bueno un montón de lugares instagram donde pueden expresarse donde podemos expresar entonces no estamos hablando a partes iguales porque nosotros no entramos en su espacio a invadir su espacio a decir que es o que se marchen de la iglesia que ni siquiera es el caso no les decimos salgan de la iglesia nosotros damos nuestra opinión desde nuestro sitio y que alguien entre y te diga no no hables porque hablas es que no tiene sentido lo que ocurre aquí es que debido a que la mayoría de los miembros porque eso es lo que acontece la mayoría de los miembros como viven de la imagen viven de lo superficial quieren tratar todo el tiempo de aparentar que son los mejores seres del planeta en ellos se desarrolla la falta de empatía muchos de ellos se les dificulta colocarse en el zapato de otros no lo entienden no saben cómo hacerlo y eso es porque realmente ellos no caen en cuenta que son unas víctimas más de la manipulación del engaño todo eso viene desde arriba en estos mismos momentos mientras que estamos hablando aquí yo creo que hoy se llevó a cabo la conferencia general la reunión esa donde se sienten estos falsantes a dar directrices a hablar discursos bonitos con música y aparentar que son los mejores seres espirituales del planeta ellos ahí salen todo el mundo tomándose fotos van a la conferencia general y lo que me da más avisar que comienzan a publicar memes con no no memes textos sí hay citas de los profetas ahí sí qué lindo muy espiritual que eres pero qué vas a hacer durante la semana realmente vas a ayudar a tu prójimo vas a ofrecerle disculpas a la persona que ofendiste te le vas a acercar realmente vas a tratar de ayudar a la persona que está pobre a la persona que está fuera sin hogar o aquel joven que sufre de depresión sí yo le agradezco yo le agradezco yo le agradezco parecer este al que he superado muchas etapas logré superar bastante la etapa depresiva de mi vida porque realmente las cosas que yo viví no se las deseo a nadie y hay personas que han pasado experiencias más fuertes que las mías y lamentablemente algunos de ellos no han podido lograr continuar que han caído han acabado con sus vidas hay jóvenes que han sido víctimas de bullying dentro de la iglesia y estos seres que aparecen en las cajas del comentario yo quisiera preguntarles a ellos qué pasa por su cabeza por dios qué pasa por su cabeza cuando ven estas cosas qué opinan ustedes ustedes parece gracioso que un joven que un joven se sufre ustedes parece gracioso que los misioneros estén engañando a las personas sí porque sí lo voy a decir de antemano los misioneros son jóvenes que son víctimas de ese sistema muchas personas habrán vivido experiencias muy bonitas dentro de la misión no se le quita cada cual le ha tocado un lugar y otros lógicamente a dedo no dependiendo de todo sí pero esos jóvenes esos jóvenes infelizmente forman parte de un sistema que ya está creado está constituido para manipular y atrapar personas ellos lo saben muchos de ellos lo saben algunos no caen en cuenta porque vienen dentro de una burbuja se sienten feliz porque porque tienen los privilegios algunos son hijos de líderes uno sí o no entonces cuál es el punto aquí cómo se combate esta falta de empatía compartiendo nuestros testimonios nuestras experiencias con las personas a través de estos canales haciéndoles saber a todas las personas que ustedes a todos aquellos que están fuera de la iglesia les digo a la tema ustedes no están solos no es una sola persona somos varios somos millones que estos seres sin sentimiento estos seres ególatras piensen diferente es otra cosa ese es el problema de ellos eso demuestra la mentalidad pobre que tiene yo por estar fuera de la iglesia no quiere decir con esto que yo sea un miserable yo por estar fuera de la iglesia no quiere decir que yo sea una mala persona exacto o sea les dicen que el que se va de la iglesia es mala persona y va a caer en vicios en malas prácticas y va a tener como por arte de magia malos sentimientos y esto al contrario uno al salir de la iglesia se vuelve más analítico hay mucha diferencia entre los comentarios de miembros de la iglesia que como te digo son muchos como robotizados como automatizados que siempre comentan lo mismo hay veces que hay testimonios de gente que se ha ido a la iglesia que hablan de unos temas en concreto y muy duros y la gente empieza a comentar tonterías o no ve nada solo pone yo sé que la iglesia es verdadera y como puedes tomar en serio a gente así y la diferencia entre los comentarios de los ex miembros que han escuchado tu historia y la analizan no y dicen bueno no sabía que había pasado eso del tachirazo por ejemplo no que es por eso es tan importante esta labor no para difundir y para que no se esconda más y que se vea que estas cosas si pasan que no es todo taza de leche en la iglesia y para eso estamos nosotros para evidenciar estas cosas que tú estando en la iglesia callabas o protestabas pero no podías ir más allá porque ya eras una apóstata o algo y ahora que eres un ex mormón tienes total libertad para denunciar y para narrar cómo han sido las cosas y eso para los que no hayan visto tu experiencia está unos cuantos capítulos antes busquen en los vídeos de testimonios personales y escuchen la historia íntegra de ángel pero sólo centrándonos en el tachirazo si nos puedes hacer un brevísimo resumen de lo que consistió el mal uso de las tarjetas y todo eso por favor que voy a explicar realmente qué fue lo que estaba sucediendo aquí en la misión a los misioneros se les otorga una asignación literalmente es como si fuera el pagamento de su trabajo misional cada mes no nos caigamos a mentiras eso era ok que ellos quieran disfrazarlos con términos bonito es otra cosa pero literalmente es el pago que recibió a los misioneros por su trabajo en la misión que tenían que gastarlo en comida tienen que gastar un transporte de vez en cuando en medicina porque se reconoce que si en la misión había también un fondo de emergencia para la medicina eso depende también de la misión ahora cuál es el detalle aquí cuál es el punto a nosotros nos entregaban unas tarjetas pertenecientes al banco al banco jip y morgan que pertenece a la iglesia una de las firmas de la iglesia impresionante ahora ese dinero solamente tiene que ser utilizado se supone se suponía que tenía que ser utilizado solamente para esos fines porque es un dinero que proviene de los diezmos es el disco como tal ahora qué es lo que pasa había líderes de zona dos líderes de zona un ecuatoriano y un venezolano que fueron los que se encargaron de llevar a cabo es que ellos empezaron a patrocinar a los otros misioneros y hablar en cuanto al tema de las tarjetas mira pásame la tarjeta yo te voy te busco dinero vamos a transformar esta cantidad aguantó mal en otra ok ahí era donde se hacía la trampa yo le entregaba tú le entregaba una tarjeta una cierta cantidad y la cole a eso tú recibía otra cantidad más un poquito más de lo que normalmente tenías bien el punto aquí fue que ellos comenzaron a hacer un uso indebido un uso muy fraudulento fraudulento como empezaron pegaron ese dinero para viajar hacia otro país se salían de su área se iban desde venezuela hasta colombia llegaron ya en colombia gastaron el dinero en prostitutas gastaron el dinero en que otras cosas comprando esa ropa comprando se adaptó ellos hacían sus fiestas sus reuniones hacía reuniones como zona donde ellos planificaban su fiestica decía tenía un carácter grosero o sea era impresionante el cambio el cambio que tú observaba dentro de estos ungidos del señor ok saber un cambio de actitud impresionante tanto era que estos mismos seres no querían salir a predicar porque no sabían aplicar ese fue uno de los peores cambios para mí inclusive una de las percusiones que yo tengo a raíz de ese vídeo anterior que tuve la oportunidad de conversar contigo fue que uno de mis ex compañeros justamente que fue mi ex compañero en esa área él y yo tuvimos estuvimos a punto de irnos a los golpes estuvimos a punto de irnos a los golpes solamente porque él me detestaba porque como yo no participaba en las cosas que él hacía me tenía bronca ahora el punto era que este sujeto me envió una solicitud de amistad yo no voy a perder mi tiempo hablando con este señor nunca saber nada de él ni ninguno de ellos no quiero que se me acerquen más que porque yo he aprendido algo la basura déjala quieta porque si la toca que comer que comienza a suceder empieza a salir el mal olor y eso pero ellos son parte de un pasado totalmente estestable de mi vida que quieran resurgir es otra cosa pero yo no tengo nada que ya que ver con esa gente bien el punto fue que estas personas en una reunión de zona como no estaban predicando debido a que se la pasaban viajando se la pasaba gastando ese dinero de forma fraudulenta ellos optaron en una reunión de zona por sentarse a discutir cómo iban a entregar la información de los bautismos al presidente de emisión porque semanalmente se tendría que entregar unos indicadores semanales a los líderes de zona o a los asistentes entonces ellos se tomaron la molestia de llamarnos a todos nosotros nos reunieron gente y nos dieron la instrucción cual fue este señores tenemos que bautizar antes del sábado porque ya se va a acabar el mes bien entonces tienen tan autorizado para que vayan predica y de una vez en la primera predica ustedes le van a asignar la fecha de bautismo y para el día sábado lo vamos a bautizar todos como son o sea una barbaridad impresionante de la mente maquiavélica de estos seres le agradezco le agradezco a dios que ya aparece el momento que hubo esa reunión y el presidente de emisión sabía todo esto y el mando al presidente destaca para que cancelara la reunión de zona y el presidente destaca los entrevistó a ellos para mí fue una época muy fuerte porque como yo lo mencioné anteriormente yo hablé yo fui uno de los que denunció porque no fue el primero o sea había otra persona más que también denunció pero esta persona es la más fanática de la iglesia y así lo hizo porque quería llamar la atención yo lo hice porque yo ya no quería nada ya porque ya era el colmo era la cereza del pastel o sea yo ya no quería ya ninguno de estos falsantes dice bueno me da igual ya lo que ocurre aquí adelante y si me mandan para mi casa que me manden a la final de cuentas no me mandaron a la casa yo pasé mi tarjeta y lo admito yo estoy admitiendo aquí yo pasé mi tarjeta no dijiste ok ellos me enteraron a mí una parte pero fue una sola vez y no me quedaron caras porque yo al principio yo no creía que eso era real o sea yo era tan ignorante en aquel entonces que pensaba que me estaban bromeando pero no y lo terminaron haciendo y lo más barbario fue que el presidente de emisión él nos entrevistó a todos a raíz de toda esta situación nos entrevistó él no mandó a nadie para su casa sino que lo que hizo fue bajar los de cargo porque los baja de cargo a cada uno de ellos los manda a todos a diferentes zonas ellos se encargaron de mal informarme a mí por lo que pasó porque yo fui el que los denunció entonces yo a cualquier área donde yo iba las personas me repudiaban las personas me detestaban o los visioneros también fue algo para algo fuerte para mí primera vez que me sentía solo entonces rechazo si no fue fácil para mí afrontar toda esta situación no fue fácil para mí yo nuevamente lo voy a admitir no soy una persona perfecta cometí errores como todos sí todos cometemos errores y errores creo que uno mi principal error sabe cuál fue haberme ido a ese campo misional yo nunca debería haber estado ahí pero si uno supiera lo que va a pasar en el futuro pero es que eso no lo sabemos por fe y por confianza exactamente entonces tú te vas confiado a un campo misional porque piensas que vas a estar con los ángeles y realmente estás en el infierno rodeado rodeado de un montón de demonios con placa y camisa blanca porque lo nuevamente lo digo las misioneras tampoco no se quedan atrás muchas hermanas si hay buenas hermanas dentro de la misión hermanas humildes hermanas que también han recibido bullying hermanas que han sido víctimas de racismo dentro de la misión pero también hay otras hermanas que también tienen su trapo sucio infelizmente y esas son las personas que llegan a sus casas diciendo retone con honor son las personas que alaban son las personas que son hijos de líderes que no reciben ni una condena porque simplemente son hijos de líderes impresionante cuenta que se trata todo de imagen y todo de fachada no o de fachada todo de fachada es impresionante y es totalmente asqueroso el presidente de misión no mandó a ninguno a su casa pero si sabes qué hizo después hizo que cada persona escribiera una carta y la mandara por correo como es decir ellos hicieron una ellos mandaron a todos los misioneros aquí publicaron unas cartas ellos tenían gmail el servicio del correo gmail de la misión entonces cada misionero que participó en esa cuestión de tachirazo y escribieron una carta se la mandaron al presidente de misión y el presidente de misión la publicó en la cuenta del en el correo de la misión como tal y que decían las cartas en confesiones donde las personas admitían lo que habían hecho o sea él los puso él los puso a todos si algo así o sea los expuso a todos ahora yo me pregunto por qué no hizo lo correcto porque no mandó a la gente a su casa porque por qué no por qué no lo hizo porque los que seguir utilizando porque les conviene porque querían los números eso era todo y eso es lo que ellos les importa nada más ellos no les importa lo que estén pasando los misioneros dentro del campo misional y que les importa las condiciones en las cuales ellos se encuentran ellos lo que les interesa es que ven a predicar bautiza gente b busca niños bautízalos sin permiso de sus padres y suman números a la iglesia eso es todo lo que les interesa esos números que ellos publican en la conferencia general son los números más falsos que yo he podido escuchar toda mi vida porque la mayoría de esas personas que son 16 millones no son realmente 16 millones ahora le han aumentado 2 millones más son 18 dicen ahora son 18 el punto es este esas personas esa cantidad exorbitante que ellos están mencionando entre la mayoría yo puedo podría decirte que un 70 o un 60 por ciento están menos activo o están retirados de la iglesia o algunas personas apenas se bautizaron porque no saben de madre que se están metiendo no van más y entonces o sea forman parte de ese número claro son números ahora qué quiero decir yo con esta experiencia del tachirazo fue fuerte para mí pero ya antes de esa experiencia viví otras experiencias horribles y misioneros que cometieron atrocidades también y estaban como si nada en las misiones crean bandas que han grupitos que yo mismo catalogan como bandas de gallantón exacto donde ellos hacen su mano a todo esto también quiero recomendar si se puede ver experiencias de la misión o las vivencias de julia y la misión de javier que les tocó en colombia y bueno también pasaron cosas pero tremendas no y es precisamente lo que estás comentando tú no de grupitos que eran adoradores de un líder no que le pusimos de sobrenombre capilla pero que ese no es el apellido sino uno muy parecido y que tenía como una banda de mafiosos prácticamente y terrible lo que hacían como se hacían bullying los unos a otros comandados por uno le requisaban cosas voy a poner en la caja de comentarios y en la descripción del vídeo los enlaces pertinentes para el que le interese ver qué cosas más pasan en las misiones que son películas de terror prácticamente yo quiero decir yo con esto mire entiendo yo entiendo que cada experiencia misional es diferente sí que hay personas que van a una misión la pasan bien eso es normal pero hay otras circunstancias exactamente hay otra persona así como yo y en otros casos también que no tocó que vivir un infierno se les respeta yo entiendo haría yo entiendo que hay personas dentro de la iglesia que son muy buenas que personas que ven este vídeo los comprenden porque los hay si los hay hay gente en paz pero también hay personas malas lamentablemente y los malos son más lo infeliz del caso pero esto pasa esto pasa porque estas personas forman parte de ese sistema es lo que ocurre y no les gusta estar ahí y defienden a capa y espada algo que sabe que es falso porque ellos lo saben y aparte de falso corrupto porque mal o sea hay malas obras exactamente sabes algo yo tuve la oportunidad hace como dos semanas fue visitar a un amigo en la ciudad de campina grande del sur y yo le hablé sobre mí sobre la decisión que tomé de dejar de abandonar la iglesia y le mandé el enlace el enlace de la denuncia de la demanda que recibió la iglesia mediante el sexo de la demanda que recibió la iglesia y en seipí me quedé impresionado por las palabras de él eso no tiene nada que ver conmigo yo le mencioné a él bueno mi amigo si usted sabe que todas estas cosas están sucediendo y usted se queda allí usted participe de ello usted es cúmplese también no se puede venir a lavar las manos muchas personas están dentro de la iglesia solamente por interés porque él tiene que estar ahí sí y muy cobardemente se quedan entonces esos son los tibios los que no dicen nada los que se quedan callados los cobardes o sea las personas que saben que un líder que está robando que un líder que puede estar violentando a una jovencita se quedan callados porque él es el líder y hay que obedecerlo me disculpa la palabra maría pero son bien pendejos son bien pendejos son malas personas no porque encubrir delitos es que es algo muy grave y lo peor es que se llenan la boca diciendo todo lo contrario y con el sistema corrupto también me refiero a que todas estas cosas realmente que dicen que son inspiración divina y que se dan los llamamientos y todo lo que se tiene que hacer por revelación esa revelación sale por el espíritu de discernimiento cuál espíritu de discernimiento y cuál revelación para alguien que se le ha dado una revelación de que meta ahí a un abusador alguien que haga bullying alguien que maltrata a sus compañeros o sea dónde está la revelación y para qué porque si fuera eficaz se escogerían a las mejores personas que fueran llamadas para eso pero no o sea la iglesia permite que se mezcle el trigo con la cizaña y que la cizaña haga de las suyas entonces no hay tal revelación que volviendo al tema de las personas que participaron en la caja de comentario que yo me pregunto que me imagino que ellos en su misión fueron de los mejores misioneros me imagino por eso están ahí condenándonos a nosotros que dice sí que que no son perfectos pero que son curioso porque uno de ellos que fue el que más comentó él me tomé la oportunidad de revisar un momento su facebook y revisé cuenta de que este hombre se dedica a hacer apuestas entonces ya por ahí ya me da una pequeña malespina de las cosas que le hace si la iglesia está en contra de los juegos de azar y no jugábamos lotería ni nos metíamos en esas cosas precisamente porque no entraba dentro de nuestra forma de vida no entraba dentro de nuestras creencias no entraba dentro de nuestras prácticas y están practicando lo contrario a lo que predican entonces en qué quedamos ahora la manera de poder combatir a estas personas que son que tienen falta de empatía a estas personas que salen a comentar esto estas estupideces en ese mascarado sí hay que ser poniéndolo porque lo son cuidado con esta persona porque mira la mentalidad con la que está opinando yo le agradezco a aquellas personas que ellos miembros de la iglesia que se meten en la caja de comentarios y respetuosamente comparten su opinión sí porque por personas que saben desarrollar empatía saben ponerse en el zapato de la persona que no está que no está activa la persona que no es miembro o sea hay personas que son de mente abierta o así como nosotros dentro de la iglesia exacto es que cada cual da lo que tiene dentro o sea hay gente buena y gente mala que lo llevo diciendo todo el tiempo y va a ser buena fuera o dentro de la iglesia y la gente mala va a ser mala dentro y fuera de la iglesia lo que pasa con el sistema corrupto es que la iglesia permite y encubre que la gente mala actúe mal y cuando actúa mal en vez de exponerlos o de hacer algo al respecto los encubre todo porque por imagen como estamos viendo aquí en la caja de comentarios los que más se llenan la boca con frases de moralidad y de cosas los ves con su corbatita es que lo estoy viendo aquí mismo al lado en la pantalla mía con la corbatita con el traje no porque lo importante es la imagen entonces no por ahí no es inclusive ese mismo personaje el perdió los estribos y quiso insultarme llamándome loco por lo que yo estaba diciendo o sea que el infierno que yo viví fue una locura 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 fue ser partícipe de esa iglesia de esa secta pero es conocimiento no es lo que no sabíamos haber sabido quién en su sano entra a un lugar así o hay gente que entra así en su sano juicio pero con intenciones con malas intenciones entonces saber analizar y tratar de profundizar y no quedarnos con lo superficial porque yo hasta cierto punto entiendo no los comentarios robóticos que alguien entra escribe su testimonio y se va a causa de la doctrina lo puedo llegar a entender no que siempre el apóstata va a ser el malo y ya ellos entran con esa mentalidad y comentan en función a lo que se les ha dicho no porque se insiste que el que se va de la iglesia que bueno va a hacer de lo peor no una apóstata y usando apóstata como insulto encima yo estoy súper orgullosa de que me digan apóstata porque es lo que soy al fin y acabo o sea he renunciado a un lugar esa es apostasía si eres una persona normal somos personas normal estamos recuperando la vida exacto es descriminalizado porque no supone ni que robe a alguien ni que le quite la vida a alguien ni que mienta a alguien ni nada es simplemente el hecho de haber renunciado a un lugar a una institución otra cosa que quiero hacer énfasis dos cositas el hecho de que estemos fuera de la iglesia no quiere decir que seamos o vayamos a ser unos fracasados como ellos lo quieren hacer ver porque no lo son nadie fracasa en esta vida no estamos aquí para fracasar estamos aquí para vencer y para aprender básicamente ellos dicen ay la maldad nunca fue felicidad porque ellos se basan en cuanto a la en la en lo que dice el libro de mormón sobre ese versículo que la maldad nunca fue felicidad pero yo le pregunto a los que están dentro qué es el caso la la felicidad de ustedes entonces la la felicidad de ustedes nunca fue maldad entonces me estás confundiendo ahí eso es lo que también me pongo a pensar cómo maquillan el odio porque los complejos disciplinarios ahora se llaman consejos de amor pero están hechos con odio no porque es con el afán de disminuir y de denigrar y de humillar al que está ha entrado en un consejo disciplinario sin merecérselo por ejemplo no porque hay gente pues que si no está siendo encubierta por ni apoyada por los líderes cuando ha hecho algo malo pues de cierta manera si se entendería el consejo disciplinario no pero no como los que decías lo comentabas en tu primer vídeo en el lugar donde te tocó vivir tu membresía que se hacían consejos disciplinarios por no saludar o sea dónde está el amor y dicen la maldad nunca fue felicidad entonces esas humillaciones gratuitas eran con maldad o con bondad el punto el punto es el siguiente para muchos miembros esa 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 mentira esa esa secta ha manipulado a los miembros de una manera tan fuerte tan fuerte que los envolvió los envolvió infelizmente a todos ellos yo 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 lo digo de antemano lo que acontece ahí lo que acontece ahí con esos consejos de amor es una es una falacia yo no me puedo permitir por ejemplo vamos a suponer el caso de de las personas que tengan problemas con la ley de castidad las personas que tengan problemas tal vez con adicción al licor o sea tú sabes lo vergonzoso que es que se ponga a hablar esa persona en cuanto a su vida personal y delante de 12 personas de los cuales hay ladrones hay violadores hay sádicos adúlteros una cara de juicio y viéndote de arriba abajo si tú crees que esas personas cuando salen de esas reuniones no van a ir a comentarle a los otros miembros lo que lo que este miembro confesó lo hace totalmente lo hace y si pero entonces lo que yo me pregunto es acaso hay acaso hay algo que los condene a ellos por esa falta de confidencialidad porque eso es denunciable y ahí lo digo a las personas que actualmente están dentro de la iglesia si observan que algo que ustedes han confesado sale a la luz ustedes están en su derecho en su derecho legítimo de denunciar a los líderes por la policía por los por los tribunales háganlo para que los pongan en su sitio claro por la privacidad y por revelación de secreto sí porque por eso por eso es que estaba sucediendo el otro tema que también quería hablar lo que sucedió con esta chica colvich hace poco la cual fue víctima de abuso se está por parte de su de su padre que era un obispo de la iglesia yo quisiera ver dónde están estos estos miembros fieles que aparecen en la caja de comitario porque ellos no aparecieron en ese vídeo porque no comentaron nada claro porque no es eso y lo que te comentaba en el anterior vídeo el shadow ban no el shadow ban práctica que bueno la iglesia pone mucho dinero a las plataformas y a las redes sociales para que cuando sean estos casos y está comprobadísimo y todos me dicen bueno es que deja de llorar deja de quejarte pero es que me indigna no porque casos como el de leonardo romero el que se quitó la vida en la capilla es de los vídeos menos vistos del canal sin desmerecer el otro cada vídeo y cada testimonio es súper valioso no pero hay historias especial y sensiblemente tan duras como ésta como el caso de leonardo y es de los vídeos menos vistos del canal otros y yo sabía que iba a pasar lo mismo con lo de chelsea woodridge y dicho y hecho saco el canal porque tú me pasaste la noticia y luego a raíz de eso me metí y bueno en eeuu ha sido ampliamente comentado el caso y me tragué horas de horas de mormon stories de unos de otros y hice una compilación lo más breve posible para que sea lo más digerible posible y es tristemente otro de los vídeos menos vistos del canal ese y el de leonardo romero y eso tiene un vamos directo o sea es que la respuesta es eso el shadow ban no que lo que lo que acontece maría es que ellos se encargan y ellos pagan para que esto ocurra exacto de las víctimas porque ya está comprobado que lo hacen y yo quisiera ver a estos sinvergüenzas que apoyan estos líderes apoyando esto o si no lo sabe no los culpo pero si lo sabe y lo estás y lo sigas apoyando vuelvo a decirlo señor usted tiene un problema militar bien serio porque no es fácil no es no es no es sencillo estar viendo este tipo de cosas y quedarse ahí sin hacer nada diferente diferente qué les pasa por la cabeza pero ya empezando por las plataformas bueno por el dinero que pone la iglesia y que esto no sea visible ya es vamos a mí me desmoraliza muchísimo pero eso no impida que no lo haga ya me da igual que tenga muchas visitas pocas visitas porque yo ya no estoy en la iglesia ya no me fijo en números antes era los números estaban primero dices bueno cuando estaba yo todavía éramos 13 millones 12 millones no cuando vamos hace hace muchísimos años y ahora ya no se trata de eso a mí con que el ex mormón que venga se exprese para mí ya es una victoria no ya es con eso me doy por vamos por satisfecha por haberle dado la oportunidad de expresarle de expresarse perdón en un lugar porque ya en el otro pues ya no lo puede hacer y se ha quedado con cosas por decir entonces es la importancia no de estos lugares de estos canales ex mormones que esperemos que cada vez haya más y que nos den voz realmente a las personas y yo con eso me doy por satisfecho exactamente entiendo tu punto maría y así es como tiene que ser así es como tiene que ser espero y aspiro que muchas personas más se sigan sumando si a esta causa de de continuar su vida delante y dejar para atrás esa secta y a lo que lo están haciendo recientemente les felicito por ello porque es la mejor decisión que pueden tomar tiempo no son unos diabólicos no son unos fracasados no son unos lucers no no son nada de eso solamente son personas que están comenzando a vivir de nuevo si están en tan retomando su vida donde las habían dejado porque literalmente nos quitaron tiempo a participar allí perdimos mucho tiempo y es fuerte porque el tiempo no vuelve el tiempo no vuelve no vuelve entonces 20 años 35 años 40 50 años 60 años que después de 60 años que una persona se venga enterando de estas cosas es fuerte hay esperanza porque es lo bueno de internet no que nos ha venido a beneficiar en estas cosas y ya a partir del 2012 13 ya se ha empezado a difundir mucho más material y ahora realmente por desinformación que no sea porque ahora hoy por hoy el que se meta en la iglesia sabiendo lo que hay para mí es como si se monta en el titanic sabiendo que se va a hundir es así y literalmente es como el titanic literalmente es como titanic no sabía lo que iba a pasar pero ahora pero ahora ya se sabe ya se sabe es ya simplemente dar unos clics buscar información aquí allá informarse y también tener el coraje no porque no es fácil yo he visto a mucha gente que tiene toda la familia en la iglesia no y por no desequilibrar y desbaratar la montaña de naipes se queda allí y otros que bueno dan el paso y salen y yo realmente es les aplaudo de pie yo yo quiero quiero comentar algo aquí un pequeño un pequeño plus respecto a la misión mi misión no fue fácil fue ahí donde descubrí que qué lugar yo estaba metido y que debido a ello pasé por mucho por mucha depresión de mi vida aquí yo en este vídeo yo estoy reconociendo mis errores no es cuestión mía de lo que por culpa de ello yo 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 pase mal no 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 yo reconozco mi parte solamente estoy denunciando lo que está sucediendo allá adentro lo que las otras personas no están viendo la otra cara de la mujer la que va a mostrar aquí muy bien si usted está pensando en bautizarse en esa iglesia piénselo y encima los misioneros a tu casa a insistir de que te bautices piénselo bien investiga bien dónde te vas a meter invito a las personas que vean estos vídeos y vean nuestras experiencias después que vean nuestras experiencias tomen su decisión tomen la decisión exacto porque no tomar por qué no analizar pero tenemos que hablar porque los misioneros nos dicen señores aquí la cuestión es que tengamos los pesos de la tierra literalmente el daño que se está recibiendo la persona a ser parte de esa secta es un daño muy grande porque va a invertir su tiempo su dinero su salud mental su salud emocional para apoyar a unos sinvergüenzas que están sentados en unas sillas allá en un centro de conferencias a terciopeladas sí mientras que el pobre mientras que el pobre va pasando necesidades entonces por favor quiero acatar aquí de la este sería bueno maría para que en la caja de comentario pueda dejar el enlace para que las personas vean el caso de de corvich y también el caso de romero porque es necesario que las personas vean es que las personas también vean lo que está pasando hay personas que sufren de depresión y ustedes saben que la persona que tiene depresión es una persona que es una persona que sufre y muy propensa a caer en este tipo de lugares y otra la gente que está pasando apreturas económicas ahora que lo mencionabas me vino eso a la mente de advertir o bueno comentar o llámenselo llámese como sea no es amenazar de ninguna manera es simplemente incidir en este punto de que si estás pasando necesidades económicas y estás pensando en acudir a la iglesia para que te eche una mano puede que te la eche pero ojo te la va a cobrar tarde o temprano de alguna u otra manera te la va a cobrar ahí queda y eso es real y luego si esa persona que ha sido ayudada llega a apostatar también van a salir otra caja de comentarios diciendo ay no es que te han ayudado y muerdes la mano de que te dio de comer y allí ayudan a la gente y la labor humanitaria y todo lo que quieran bueno la labor humanitaria que hace la iglesia es esto y sus ganancias y sus beneficios son estos no entonces no hay punto de comparación o sea que piensa bien estás intentando acudir a la iglesia en busca de ayuda económica lo vas a pagar porque te lo van a cobrar no podemos defenderlo difendible bien si sabemos que está ocurriendo algo malo allí no podemos quedarnos callados hay que abrir los ojos ellos van a caer si caen será hoy o sea la mañana pero van a caer eso va a pasar porque así como se han descubierto muchas cosas muchas otras sectas ellos ellos no son la excepción así es sí sí así así mismo yo realmente gracias maría realmente por darme la oportunidad de haber estado acá sí otra oportunidad de poder conversar y poder motivar a las personas lo haré realmente es importante que podamos desarrollar mucho más empatía exacto hacia las personas fuera de la iglesia sí sí no sabemos no sabemos cuánto bullying cuántas personas han sufrido de depresión cuántas personas han llorado cuántas mujeres y hay personas a mí me molesta escuchar a alguien que diga hay que ustedes se victimizan hay que ustedes ustedes le echan la culpa a los líderes los líderes no tienen culpa así les voy a responder a todos aquellos no que eres un moberto o sea no puedes llegar y atacar a una persona porque está demostrando porque está demostrando lo que piensa porque está demostrando porque está demostrando su su tristeza o sea una persona que hace esto no tiene no tiene comprensión humana claro le falta sí es que es la contradicción viva no porque en la iglesia se predica el amor al prójimo y todo y cuando uno expresa su dolor ya sea en testimonios ya sea en comentarios los comentarios que recibe de los miembros de la iglesia son burlas y eso es por ejemplo por ejemplo y también hay mucha diferencia hay ex mormones y ex mormones no yo nunca me burlo de los miembros porque precisamente por empatía porque no sabes cuál calvario pueden estar viviendo y pueden estar enmascarando su dolor de alguna manera pero pueden estar viviendo un auténtico calvario no entonces puedo poner en cuestionamiento las creencias hasta alguna vez si me puedo llegar a burlar de algunas creencias pero son eso son creencias no son personas no las creencias están sujetas a debate a cuestionamiento a un análisis se pueden derribar se pueden sustentar pero son eso son creencias pero los que sufren son personas no y con eso no se juega y en realidad también me molesta que sea de ambos lados no que haya miembros de la iglesia que predican el amor y se burlan de los ex mormones y haya ex mormones que se burlan de los miembros eso no lo veo nuevamente no quiero quiero hacer énfasis en algo bien he llegado hasta este punto del vídeo quiero dejar como aclaratoria que mi problema no es o sea mi problema no son los miembros como tal que sí los hay hay miembros que son problemáticos hay miembros que son malas personas pero nuevamente lo digo son víctimas del sistema el problema no es la persona que vive en ecuador no es la persona que vive en venezuela el problema son los líderes ladrones de cuello blanco que están dirigiendo ese lugar son corrupta lo que están transmitiendo estos mensajes a las personas son gente corrupta manipuladora que están engañando el hilo conductor de ese sistema corrupto ellos son el hilo conductor que a través de ellos llegan a hacer daño a las personas no y la iglesia y el sistema se sirve de estas personas para ejercer esa manipulación y ese daño porque yo tampoco dudo que haya gente bien intencionada en la iglesia no que hay un montón de gente buena que no merece estar ahí y que la iglesia se aprovecha de ellos sí pero claro es eso de desenmascarar y evidenciar lo que se está haciendo mal yo voy a ser sincero maría en las manos de los líderes está la mano solida esta mancha de sangre si la cubierta de sangre de la sangre de aquellos jóvenes que murieron por depresión que murieron por y evidenciar lo que se está haciendo mal yo voy a ser sincero maría en las manos de los líderes está esa la mano solida esta mancha de sangre que hay la cubierta de sangre de la sangre de aquellos jóvenes que han su que murieron por depresión que murieron por suicidio que fueron inclusive asesinados porque no o sea vamos a hay que mentirlo la iglesia ha pagado gente o incluso misioneros que han enfermado y han fallecido porque no se les ha atendido con premura porque tenían una apendicitis y de hecho no tómate paracetamol y luego una peritonitis y chao porque su líder simplemente ha infravalorado la la situación y así como eso gente con fiebre amarilla con dengue o sea es lo que me estaba comentando mi amiga julia que dice es que la misión había dengue la misión de de colombia y te daban para ti ya eso es eso ya homicidio prácticamente ya es un delito lo que ellos están cometiendo esos líderes porque o sea es como es un crimen porque es algo condenatorio ante las leyes tiene que ser investigado sí son historias que pasaron sin pena ni gloria sí 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 y eso es lo lo triste no la instrumentalización de las personas es que allí no hay para ellos no hay personas hay cosas hay máquinas de bautizar no y no toman en cuenta que esas personas pues lo que tú comentas no pueden tener depresión pueden tener situaciones precarias en sus lugares de orígenes pueden tener enfermedades pueden enfermarse y hay un montón de de situaciones las que no se les asiste no se les ayuda y es también útil que evidenciemos estas cosas exactamente es útil es útil que lo evidenciemos claro temprano va a llegar a la justicia y eso va a ser suficiente las personas cuando vean que esto ya está comenzando a salir a la luz y se van a vivir más consecuencia para esa para esa secta esperemos que la gente llegue sí porque va a acontecer ojalá muy bien pues te agradezco nuevamente ángel y ya estamos hablando ya sabes para cualquier cosa me hablas al whatsapp y a ver esperemos no tener que volver aquí a tener que explicar estas cosas que ya en tu primer vídeo lo habías dejado bastante claro pero bueno hemos visto que ha sido necesario y es útil y nada que esperemos que estos aportes lleguen a las personas y a los detractores a los detractores les mando un abrazo les mando un cordial saludo y viven la vida señores viven la vida bueno pues yo saludos a los miembros y a los no miembros de la iglesia a todos amor paz por igual así que nada ya nos estamos viendo en nos vemos en próximas oportunidades chau ángel chau a todos adiós adiós